¡Ahhh! ¿Grabaron eso? ¡Sí! ¡El tren, el tren, no! ¡La agresión de la basura! ¡La agresión! ¡No te vas a decir! Te voy a denunciar. Y aquí el otro yo soy yo, que he trabajado con Ricky Martin, Shakira, Brink, Spir... ¿Y tú con quién? Con Pedro Picapilla, de las por decir a alguien de tu hogar. ¡No, no, no! ¡Con mi edad no vas a meter! ¡Con mi edad no te vas a meter! ¡Me voy a grabar! ¡No, no, no! ¡Con mi edad no te vas a meter! ¡Ok, te voy a grabar! ¡Tú eres la protagonista joven de este país! ¡Baja ese teléfono! ¡Gatito bebé! ¡Aquí tenemos una rosquita dulcina hospital! Diciendo ser el que protagonista joven del país. ¡Hasta lo conocen en su casa! ¡Publica! ¡Mira Barré! ¡No, Barré no! ¡Barré! ¡Con triple T! ¡No! ¡Tú puedes tener las tres mil T en el hogar si te da la gana! ¡Pero a mí me respetas! ¡Yo he tenido una carrera increíble!